La señora María Carrasco estaba muy agradecida y emocionada de recibir los recursos municipales del programa Levantando Pymes 2, y es que ella fue una de las 60 comerciantes y emprendedores formales de San Javier, beneficiados con la entrega de 300 mil pesos, que invertirá en su negocio Padre Pío. Voy a volver a abrir porque tenía cerrado. Tenía cerrado. Sí. Poniste el gusto para poder volver a abrir. Sí. ¿Ha estado difícil la cosa? Bastante. Bastante difícil. Porque yo soy sola y me consuelo con esto. Bueno, nos alegramos como institución, como municipalidad, de que este apoyo a los emprendedores como usted le sea de un tremendo apoyo. Muchas gracias. Y felicidades a don Jorge por lo que ha hecho con la gente más humilde. El almacén de barrio es el punto de abastecimiento de los vecinos. Para sus dueños requiere una gran dedicación e inversión constante. Y en muchos casos estaban en la incertidumbre desde el estallido social, a lo que se sumó la pandemia. Feliz, pues sí, me ha ido re mal este último tiempo. Que no, muchas gracias y contenta, porque con esto voy a surtir un poco más el negocio. Los recursos, al igual que los entregados en la primera etapa de Levantando Pymes, se pueden utilizar en pago de sueldos, arriendo o compra de insumos. Estamos muy contentos, la verdad que es la segunda patita de Levantemos Pymes. Y fue un concurso bien transparente y bien claro, inédito en la región del Maule. Se ha destacado por varios medios la importancia de este concurso para la San Javierino. Y eso no deja de ser menor, puesto que son 300.000 pesos que van en directo apoyo para que los negocios puedan seguir funcionando en lo que estamos viviendo con esta pandemia. El fondo, en su segunda etapa, entregó en total 18 millones de pesos del presupuesto municipal. Iniciativa presentada por el alcalde para ser aprobada por el Consejo Municipal. Cuando las personas tienen su fundamento de vida, tratan de poder mantener a familias, verdad, en lo que significa llevar un sustento al hogar. Esta ayuda que hemos entregado de Levantemos Pymes es de mayor importancia para mí como alcalde y como persona. Estas personas lo han pasado mal. Con la pandemia ellos han quedado sin vender su producto, que en algunos casos se les echan a perder, en otros casos pasan, verdad, a tener un tema de tiempo. Pero lo importante es que ellos con esto se reactivan. Ver la gente que está muy contenta, muy alegre de recibir estos beneficios y que, bueno, se ha hecho con mucho esfuerzo de parte del municipio. Y como lo dijeron también el alcalde y lo dijo la niña, la encargada de seleccionar este programa, de a lo mejor que somos las pocas comunas en el país que están haciendo estos emprendimientos para nuestra gente. Y eso también a uno tiene que llenarlo de orgullo también porque la gente te lo agradece a diario, ¿cierto? Porque tú estás trabajando para la gente, para tu pueblo y para tu gente que hoy día está con un problema, digamos, que le ha acarreado esta pandemia. Con los recursos entregados en esta segunda etapa para los emprendedores, surge una nueva esperanza. Para abastecerse mejor, para mejorar las ventas y tener una nueva oportunidad. Cuidado.